Miren, vamos a hacer algo practiquísimo. Como le comentaba recién a Ileana, vamos a utilizar todos esos retazos que andan dando vueltas por casa para hacer este acolchado que además de abrigar al bebé, va a vestir la habitación. Vamos a empezar por cortar para el acolchado cuadrados de linón blanco. Recuerden que para pintar ustedes tienen que lavar muy bien la tela y plancharla para quitarle todo el apresto y que la pintura se fije perfectamente. Entonces, cortamos cuadrados de 20 por 20 y aquí tengo, fíjense, el motivo que está en banco de datos, por supuesto. Es un motivo muy simple, como lo son todos generalmente para hacer stencil. Entonces, trabajamos con dos colores, el marrón que va a ser para el cuerpo del osito y un color a elección de ustedes para el moño. Bueno, ustedes saben muy bien que lo que vamos a hacer es sobre, en este caso, un cartón. ¿Por qué un cartón fino? Porque también se puede hacer, y ustedes habrán visto, que hay stencils que son transparentes. ¿Tenemos un cartoncito en casa, una cartulina? Sirve, porque no son muchos los motivos y entonces no se va a gastar. Y si usted tiene la posibilidad de utilizar una placa radiográfica que la sumerge en agua con cloro, mejor todavía. Vamos entonces a colocar un carbónico, calcamos el motivo. En este caso vamos a calcar por color. Entonces, todo lo que corresponda al cuerpo y dejamos el lugar del moño sin calcar. Fíjense. Recortamos y hacemos lo mismo con una plancha para el moño. Fíjense. Estas marcas que ustedes ven acá arriba son los registros. ¿Por qué? Porque no estoy trabajando con algo transparente, entonces no veo que tengo abajo. Por consiguiente dibujé la parte de arriba de la cabeza del osito, para que una vez que yo tenga que estampar el moño, haga coincidir y perfectamente quede el moño ubicado. Esto es muy fácil. Entonces, vamos directamente, fíjense, a estampar. ¿Qué tengo aquí? Se me vienen dos pasos juntos. ¿Qué tengo aquí entonces? La plancha esta es de color marrón para el cuerpo, que lo voy a sujetar con un poco de cinta al linón. Y el linón lo vamos a colocar sobre un papel absorbente, para no manchar nada. De todos modos, el estense se trabaja con poca pintura. ¿Con qué vamos a trabajar? Podemos hacer en casa, si tenemos un resto de goma espuma, una muñeca que se le llama, que es una plancha de goma espuma que la vamos a atar de este modo, fíjense. Y con esta superficie es con la que vamos a estampar. Y si no, si tenemos, mucho mejor, con el pincel taponador. Esto lo podemos conseguir, por supuesto, los materiales en la boutique utilísimas. Usted, esto ya lo sabe, materiales bárbaros realmente. Fíjense, como por ejemplo, esta pintura para tela. Miren qué lindo color. Ustedes tienen que mojar la esponja y luego descargar así. Por eso les decía que con muy poca pintura se trabaja en el esténcil. Y vamos a empezar a estampar de afuera hacia adentro. Así, de este modo. Muy suave. Y para lograr una mayor intensidad en el color, no vamos a golpear más fuerte, sino que vamos a insistir en el mismo lugar. Con esto vamos a conseguir ese degradé tan característico, voy a mojar otro poquito de pintura, ese degradé tan característico, les decía, del esténcil. Y que le da un acabado tan dulce, realmente. Bueno, yo aquí estampé parte de la cabecita del oso. Ustedes pueden ir acentuando, como les decía, en los bordes. No se asusten, ustedes sujeten bien y el esténcil no se mueve. Bueno, voy a levantar, voy a retirar. ¿Ven cómo va quedando? ¿Ven que donde yo insisto más, no porque golpeo más fuerte, sino porque paso más veces la esponjita, queda más oscuro. Y donde insisto menos, por supuesto, se transparenta más el blanco de la tela. Esto va a quedar de este modo. Bueno, fíjense, una vez que yo terminé de estampar el cuerpo, coloqué, como les decía al principio, la plancha del moño, estampé con celeste, retiro la plancha y me queda por hacer los ojos y la nariz, que son dos detalles muy simples. ¿Saben lo que usé yo? Una herramienta casera. Si no tenemos buen pulso, tomamos la base de un palito de brochet, mojamos en la pintura y descargamos un poco para que no esté muy cargada, en el papel, y directamente apoyamos sin girar. Así. Espero que quede porque la pintura... ¡Ah, ahí está! Facilísimo. Si no saben hacer esto, miren, esto es simplísimo. Entonces vamos a obtener distintos... Yo estuve trabajando con distintos colores. Bueno, una vez que tenemos estos, que son nueve para el acolchado que yo estoy haciendo, ¿qué vamos a hacer? Acortar bandas de tela, como yo les contaba al principio, de 20 por 6 centímetros, cuatro estampados diferentes. ¿Sí? Cuatro estampados diferentes y uno que va a ser el mismo, para los cuadrados de unión y para el borde total. Acompáñenme a la máquina que les voy a contar cómo hacemos. Por supuesto, esto es muy fácil. Es decir, ustedes en costura recta van a coser a más o menos medio centímetro del borde. Les comento que yo, cuando di las medidas, recién no tomé en cuenta o no calculé la cantidad de tela necesaria para costura. O sea, por lo tanto, ustedes tienen que poner más o menos un centímetro, centímetro y medio de margen de costura a todas estas medidas. Una vez que hacemos esto, vamos a abrir y planchamos siempre hacia adentro. Y así vamos a comenzar a unir las bandas. Fíjense. Vamos a armar esta especie de rompecabeza. Vamos a comenzar así, ¿ven? Haciendo coincidir perfectamente los motivos. Y ven cómo va quedando. En los puntos de encuentro va siempre un cuadrado de 6 por 6. Recuerden que esto tenía 20 por 6. Y así vamos cosiendo todas las bandas. Hasta que, por supuesto, llegamos al acolchado final. Miren, aquí, ¿cómo vamos a armarlo? Una vez que tenemos el campo central, vamos a cortar, vamos a medir, mejor dicho, los extremos. Cortamos bandas de cuadrille y, para cerrar, vamos a hacer así. Cortamos el largo total en lienzo. Colocamos derecho con derecho. Superponemos. Una capa de guata del mismo tamaño. Y cosemos todo alrededor. Yo voy a sostener con unos alfileres aquí. Una vez que cosemos esto, giramos del derecho el trabajo. Bueno, yo lo voy a hacer así. Ustedes, esto lo hemos hecho muchas veces, así que ya se dan cuenta. Lo giramos del derecho. Y lo que nos queda por hacer es pespuntear todo el borde para dar ese efecto de acolchado tan lindo, que vamos a ver ahora en el modelo terminado. Fíjense. ¿Ven? Entonces, el motivo de cuadrille es lo que unifica todo el trabajo. Y bueno, como les decía, más o menos a dos centímetros, ustedes pasan una costura recta para dar este efecto abullonado. Efecto que, por supuesto, también lo pueden realizar en estos cuadrados centrales o en los ositos. ¿Les gustó? Yo creo que sí. Y además, esta idea es muy buena si ustedes quieren hacer también cortinas, almohadones, todo para vestir más linda la pieza del bebé. Espero que tenga lápiz y papel en mano. Vamos a tomar nota de los materiales para hacer este acolchado. Necesitamos entonces un metro y medio de linón de 1,15 de ancho. Retazos de algodón estampado. Un metro de guata. Pintura para tela. Pincel taponador o goma espuma. Acetato o placas radiográficas. Cinta de papel y papel absorbente. Esto es todo. Es facilísimo. Y ahora, acompáñenme que vamos a ver qué está haciendo Ileana y qué está haciendo Hermene Gildo. Muy buen trabajo. ¿Les gustó? Muy lindo, muy lindo realmente. Mira, Hermene Gildo, tengo acá una carta. Porque recibimos cada carta que realmente son fantásticas, ¿no? Pero esta es muy graciosa. Es de Liliana Giamarini de San Miguel de Tucumán. Ella no quiere que haya la mínima duda, el mínimo error. Entonces dijo, por las dudas de que Hermene Gildo no tenga papel, no encuentre. Porque a veces sucede, en las mejores familias trae papel de molde. Mucho, te diré. Mucho. Hay bastante cantidad. Esperá, porque viene con más cosas. No te creas que es así nomás, ¿eh? Viene su carta, por supuesto. Sobre. O sea, no tenés excusas. Y aparte, te digo, con medidas. O sea, que acá viene el pedido para que le hagas el molde. San Miguel de Tucumán. Se lo voy a hacer. Para todas las tucumanas. En bandeja. En bandeja. En bandeja, con papel y todo. Pero ahora que me mando todas, por Dios. Ahora van a tomar la idea en cuenta. Ahora se entusiasmaron. Bueno, espero que lo hayan pasado muy bien. Nosotros nos divertimos mucho. Gracias. Nos vemos la próxima. Y a ustedes mañana, como siempre. Chau, chau. Que les vaya bien. Chau.